Muy buenas a todos cracks, muy buenas a todos cracks, sean bienvenidos a un video más de Monster Legends, y bueno comenzamos Muy bien cracks, en esta ocasión la guía definitiva para conseguir a Elvira, para conseguir sus 100 celulitas que necesitamos para poder obtenerla Bien, en este video les voy a explicar a lo que nos vamos a enfrentar, tanto como en la fase número 1, que es la pista 1 y la pista número 2 Yo les digo fase porque no sé, yo les digo fase La mazmorra si es fácil, la verdad te enfrentas con monstruos a nivel 60 y demás, es sencilla, pero hay ventajas y desventajas Dando como efectos positivos, dando como efectos negativos, que te otorgan a ti y también al rival Tengo un problemita, el problemita es que no voy a poder completar la pista número 3 porque ya me quedé sin orbes Hice un conteo de cuantas orbes se necesitan para poder yo completar estas, esta fase entera, la fase 3 Y necesito 2400 desde cero para acabar al 100%, yo ahorita me faltan unas 800, lo cual no voy a comprar De hecho me di cuenta que si tu compras aquí orbes, cuando hay descuento, por ejemplo Compro estas orbes, me cuestan 40 gemas y me dan 50 orbes Compro la siguiente porque tu compras aquí y te aumenta la cantidad del costo de gemas y te aumenta la cantidad de orbes que te dan Pero hice el conteo, de hecho lo hice sin conexión a internet y 800 orbes me cuestan 600 gemas, casi 600 gemas De hecho un poquito más de 600 gemas Entonces dije no, no lo voy a, no voy a gastar en poder conseguir a Elvira al 105 porque necesitamos, bueno Necesito también ayudar en carrera, entonces me olvido de Elvira al 105 en este momento porque no la voy a poder obtener Porque necesito ayudar en la carrera también Pero bueno, vamos a pasar con las fases, lo que viene en las fases y demás Tenemos a Elvira ya aquí, pero bueno, este video lo estoy grabando sin conexión a internet Porque no me apetece gastar ahorita gemas por la carrera y poner las gemitas en la carrera Entonces pues, tengo Elvira nada más ahí de adornito ahorita porque la tengo al nivel 100 Así es como la voy a tener durante un buen tiempo Y pues ahorita este video lo estoy grabando sin conexión a internet Vale, para lo que vinieron a este video Lo que encontraremos en la fase número 1 Como posiblemente está apareciendo aquí en pantalla Vale, fase número 1 Necesitaremos 800 orbes En los combates 1 a 5 La ventaja y desventaja es evasión Vale, tanto como para tus monstruos y para tus rivales Así es como está funcionando Las ventajas y las desventajas están funcionando de esta forma Las aparte porque la ventaja y desventaja Tanto como es para ti, tanto como es para los que te vas a enfrentar Del combate número 1 al combate número 5, evasión Del combate número 6 al combate número 10 Efectos positivos random, ok Tanto como para ti, tanto como para los rivales Del combate número 11 al combate número 15 Los monstruos se vuelven jóvenes Tanto como los tuyos, tanto como los del rival Bueno, los que te vas a enfrentar Y del combate número 16 al combate número 20 Son efectos negativos random Tanto como para ti, tanto como para tus rivales, ok Eso es lo que vas a encontrar en la fase número 1 Le vas a gastar 800 orbes Y pues ya, no mucho Los combates son sencillos y tal Le pueden sacar un scrunch a esto Por si es que lo quieren tener ahí guardado Es lo que se van a encontrar en las fases de Elvira Bien, la fase número 2 Para conseguir definitivamente a Elvira Yo creo que este video lo voy a titular Guía definitiva para conseguir a Elvira O algo así, porque les estoy diciendo Lo que van a encontrar en la mazmorra, ok De la fase número 2 Lo que necesitará son 1500 orbes Del combate número 1 al combate número 2 Al combate... Del combate número 1 al combate número 5 Todos los monstruos son jóvenes Del combate número 6 al combate número 10 Efectos positivos random Del combate número 11 al combate número 15 Evasión a todos, tanto como para ellos, vale Del combate número 16 al combate 20 El rasgo artefacto es para todos, ok A todos los monstruos le pueden dar efectos positivos, sí Menos efectos negativos No sé, espero que eso sea bueno arregle esto Porque así es como está funcionando ahorita Y del combate número 20 al combate número 25 Inmunes al control todos, tanto como para ti Tanto como para ellos, ok Y pues lo que es la fase número 3 No les voy a decir que es lo que pueden encontrar Porque no la he completado Lo que sí sé es que se necesitan 2400 orbes Para pasarte la fase número 3 O sea, para que tengas a Elvira al 105, vale Pues es lo que nos vamos a encontrar en la fase número 1 Fase número 2 Como ya lo vieron en pantalla Para conseguir a Elvira se necesitan 2300 orbes, ok Y pues ya cracks, eso es todo lo que les quería decir Todo lo que se van a encontrar ahí Para pasar la mazmorra de Elvira Y que la puedan conseguir Y pues sin más cracks, espero que este video les haya gustado Si es así, compárenlo con sus amigos Denle like, comentenme abajo ¿Qué tal les pareció la mazmorra? Si está difícil o está fácil Para mí, pues está fácil Ya se me complicó en la fase número 3 Con eso de evasión Y bueno, vuelvo a repetir Por si pierdes algún combate En la mazmorra Quiero decirle que tus orbes no las vas a perder Podrás volver a entrar al combate Pero gastando Un punto de energía Normalito, como lo de la garrita Puntos de energía Vas a poder gastar solamente esos Y ya no vas a necesitar Más orbes para volver a entrar A la mazmorra Si perdiste el combate No tengas miedo No has perdido tus 880 O 40 O 60 orbes Esas te quedan Esas solamente es para abrir El candadito Y vuelves a entrar Al combate Utilizando Un este Un puntito de energía normal Y pues ya Nos vemos la próxima cracks Que tengan un excelente día Tarde o noche Y ya Muchas gracias por estar aquí Nos vemos la próxima Sin más Goodbye Bye